Mercedes Fernández, Alejandro Ramírez, bienvenido, Basilio, el tremendo Basilio, buenos días, de Twitter, y su esposa, Arlene Santoyo, está también Joel Delfín de Educación y Movimiento, ya juntos para entrar a este tema, porque la gente me siguen llegando, decenas, decenas de comentarios a Autos Chuecos, sí, también que es muy importante, mañana le damos para mucho ascendimiento, porque ahí en proyectopuente.com.mx nos adelantamos, y Marlene Valero le documentó lo que dicen las organizaciones PAFAS, y ya aquí, adelantando, en proyecto Puente Grupo Larsa, Adolfo García, Secretario de Seguridad, viene un registro para Autos Chuecos, se le está proponiendo a la Secretaría de Hacienda, que es la que va a decidir, y se les va a exigir autos seguros de daños a terceros. ¿Cómo están las reprobaciones en educación a nivel nacional? México otra vez volvió a reprobar, según la prueba PISA, las privadas también, le pedía a maestro Joel Delfín, que es de Educación y Movimiento, que me diera datos duros a nivel sonora, y para vincularlo con estos padres de familia, que hay niños genios, hay mucho niño talento, el sistema educativo está colapsado, el sistema como se enseña en las escuelas, en muchas ocasiones no sirve, discúlpame, pero en algunas. ¿Y cuáles datos duros hay al respecto, Joel Delfín, y cómo poder apoyar más, vincular este tema a estos padres? Sí, efectivamente, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, para empezar, quedamos en lugar 58 de 70 países que fueron evaluados ahora con la prueba PISA en el 2015, y haciendo un análisis retrospectivo en lo que es en Sonora, pues en este caso, en el año 2015, no se pueden tener datos por entidad feriativa, ¿por qué no se tiene más que a nivel nacional datos? Porque no se cubrió con lo que es la cuota mínima que piden de alumnos evaluados, PISA internacionalmente pide un cierto porcentaje de alumnos que deben de cubrir esa cantidad para poder emitir resultados por entidad feriativa. Entonces, en el 2015 no tenemos datos de ningún estado, ¿no? Ahora, si nos vamos al 2012, sí tenemos datos por entidad, pero curiosamente lo que son Oaxaca, Michoacán y Sonora no cubrieron ese mínimo porcentaje que se pide para poder evaluar alumnos y emitir un resultado por entidad. En la última evaluación, en el 2012, no hay resultados para Sonora en prueba PISA tampoco. Entonces, ya estamos hablando de las dos últimas evaluaciones que no tenemos resultados para Sonora. Porque, te repito, hay un porcentaje que cuando menos sea el 65% de alumnos que están en edad de ser evaluados, que deben de ser evaluados en ese periodo, y si no se cubre con ese porcentaje mínimo, PISA no considera como válido el instrumento aplicado para esos alumnos. Por lo tanto, en el 2012, Oaxaca, Michoacán y Sonora no cubrieron ese porcentaje que se exige y no se puede tener una rigurosidad en la investigación que hace PISA propiamente. Los demás estados de la república sí lo cumplieron. Oye, pero eso está mal también. ¿Qué no? Es decir, el estado debe ponerse las pilas para... Sí, debe buscar los mecanismos de alguna forma para que todos los alumnos en esa edad puedan ser evaluados. ¿Qué faltaría? Pues habría que ver cuáles fueron las situaciones que se empezaron en su momento. A lo mejor... Porque estamos en blanco, no se están comparando a nivel internacional. No tenemos datos comparativos ni de este ni del anterior. No podemos tener una perspectiva y decir cuál es la tendencia que tenemos. ¿Internacional? Internacional. ¿Eso fue que desde el 2012? 2012. 2012 no se tienen datos porque, te repito, tres estados, Oaxaca, Michoacán y Sonora, no cubrieron la cuota mínima cuando vamos a alcanzar el 65% de alumnos que puedan ser evaluados en esa edad, que es de la edad de 15 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? A lo mejor no fueron las escuelas que fueron... A lo mejor las escuelas no fueron suficientes. A lo mejor desestimaron que los alumnos pudieran haber entrado a hacer un esquema de evaluación. Habría que ver cuál fue el causal, ¿no? A ver, estamos fuera del radar PISA a nivel internacional. El último dato que se tiene fue 2006-2009. Pero ahorita los últimos... Ojo, lo que está diciendo es muy importante, Joel Delfín. Estamos fuera de una evaluación internacional. Así es. Y esa es la confiable, porque las otras... Ah, aplauso al gobierno como foca, pues no. Pero es la confiable, la PISA, porque la PISA es la que dice los datos duros que les retuercen el estómago. Me acuerdo, Josefina Vázquez Mota, cómo se enojaba el gobierno federal. Y me gustaría ver también enojados aquí en Sonora, porque son datos no alineados. Y que no los estén evaluando, hace falta una explicación de la Secretaría de Educación. ¿Por qué no está dentro de PISA? Es decir, por lo que sea, 2012 no le tocó a este gobierno, entiendo. Pero ya no estamos dentro de ese radar internacional. No, no estamos. Y es una evaluación que sí es cierto, es un referente a nivel internacional. La misma OCDE lo promueve. Pero inclusive PISA ha sido cuestionado. ¿Ha sido cuestionado en qué sentido? ¿Es PISA o PISA? Es PISA. PISA ha sido cuestionado en el sentido de que PISA arroja resultados por países. En el año del 2015, en 2012, el primer lugar lo ocupó una localidad que es Shanghái, de China. Entonces, algunos expertos a nivel internacional cuestionaban a la prueba PISA porque decían, ¿por qué estás poniendo una localidad si lo que es la prueba mide únicamente países? Entonces, PISA en su momento ha sido cuestionado. Como, por ejemplo, la prueba Planea aquí a nivel nacional, también ha sido cuestionada porque los resultados de Planea que tenemos actualmente, la misma autoridad educativa que es el INE ha dicho, no podemos usar como un referente Planea en este año porque hubo inconsistencias en la aplicación de la evaluación. De tal manera que no puedes comparar Planea de este año con los años anteriores. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una situación que las autoridades, llámese a nivel nacional e internacional, de aplicar las evaluaciones, están no teniendo una rigurosidad científica y metodológica en lo que es la aplicación. No estoy diciendo con esto que la prueba PISA en este momento haya sido mal aplicada, pero sí ha sido cuestionada por expertos el por qué se incluyen a localidades cuando únicamente deben de ser países. Te repito, en el año 2012 fue Shanghái la que ocupó el primer lugar y luego después le siguió China. Está en los primeros lugares. Cuando hubiera sido el puro país China, es como si aquí dijéramos, se va a evaluar a México y el Estado de México salió por encima de México. O sea, no puedes evaluar una localidad, estábamos hablando de países. Volviendo al caso de Sonora, 2015 no hay para ningún Estado. 2012 únicamente Oaxaca, Michoacán y Sonora fueron los que quedaron exentos de la prueba PISA porque no se cumplió con la cobertura mínima para tener esos resultados. Y le corresponde a la autoridad a nivel nacional implementar un análisis, un diagnóstico y decir la política educativa sigue funcionando bien o sigue no. Ayer el secretario Aurelio Nuño decía, bueno, la reforma educativa con mayor razón debe implementarse, pero no tenemos garantizado que la reforma educativa sea realmente lo que vaya a mejorar los indicadores que estamos viendo. Y más si vamos a ver resultados en 10 años. Entonces, la situación de la educación es muy delicada porque lo que haces ahorita no sabes cómo va a impactar en un futuro muchas veces. Puedes tener una perspectiva, pero hay muchas variables que se van presentando en el momento. El caso, por ejemplo, de los alumnos de habitudes sobresalientes, el caso de los alumnos que no comen, el caso de las condiciones del aula, el caso de la capacitación y formación de maestros. Se está desestimando a las escuelas normales que han sido todo el tiempo las escuelas formadoras de maestros. Se quiere manejar un esquema de necesidad privada, pero tampoco vemos que la necesidad privada garantice buenos resultados. PISA es un claro ejemplo. PISA fue elaborada con escuelas públicas y privadas. Y los resultados que tienen son de los dos sistemas, tanto público como privado. A ver, pues tomando en cuenta ya con todo este diagnóstico que das muy interesante, ojo, de verdad, es muy interesante todo lo que estás diciendo. Tenemos aquí a padres de niños con actitudes sobresalientes o niños genio. ¿Y ustedes qué proponen, Alejandro? Tú y tu esposa y la otra mamá también aquí de familia, porque ya han sido atendidos por la Secretaría de Educación, pero creo que hace falta más empuje, tener más conciencia del tema. ¿Quién empieza? A ver, adelante. Bueno, Arlen. Sí, hola. Luis Alberto, buenos días al auditorio. Bueno, nosotros estamos formando un grupo de padres. Nuestros niños no han sido atendidos realmente de ninguna manera. Somos cada quien, cada familia. Hay muchas familias en esta situación aquí en Hermosillo. Nosotros, cada familia está viviendo su propia situación particular, su propia lucha en su núcleo familiar. Son niños que tienes que estar como acompletándole clases extras de esto, clases extras del otro, porque sí, el sistema educativo actualmente no se ajusta a las necesidades que ellos presentan, que son muy demandantes. Estos niños, su consumo de información, su consumo de las cosas académicas es acelerado. Y en las escuelas normalmente están frenados con un estrés tremendo y con niveles de frustración muy altos. Eso merma su estado emocional. Y son niños que llegan a presentar muchísimos problemas, ¿no? Dada esta circunstancia a la que son obligados a vivir día a día. Entonces, uno como papá tiene que buscar la manera de canalizar esa energía mental que tienen. Es una necesidad. Nosotros nos enfrentamos a muchas críticas, ¿no? Las personas que no comprenden esto que sucede, creen que uno los tiene amarrados a un escritorio, ¿no? Y aprende. Pero realmente la situación en casa es al revés. Los niños exigen información, datos, ir más allá, niveles altísimos de conocimiento que uno muchas veces no está capacitado para solventar esta necesidad. Y tienes que salir a buscar cómo ayudarlo, cómo mantenerlo estable, equilibrado en sus emociones y en su persona en general. Las escuelas nos cierran las puertas. Nosotros, Aldo es nuestro hijo. Aldo es su tercera escuela. Y siempre hemos querido acercarnos porque los especialistas, los que saben, son ellos, ¿no? Los que saben qué puertas tocar, qué hay, qué no hay. Son los directivos de las escuelas. Pero a muy temprana edad de un niño con estas características te das cuenta que te topas con pared, que se te cierran las puertas, que no hay interés por parte de las escuelas. Y voy a puntualizar de una manera muy personal que la escuela donde está ahorita nuestro niño es excelente, es lo mejor que hemos podido encontrar para él. Es una escuela con sistema Montessori, no sé si puedo decir el nombre, se llama Corali. Ha sido lo mejor para él. El sistema Montessori es totalmente incluyente, busca satisfacer las necesidades especiales de cada niño, no porque nuestro hijo sea especial, sino porque todos los niños en una escuela con sistema Montessori son especiales. Entonces, ha sido lo mejor, aunque no trabaja al nivel dentro de la escuela, al nivel que podría trabajar, en otros sentidos él está muy aliviado de toda esta circunstancia que se presenta diariamente. ¿Qué es un niño especial, o Mercedes, con esas habilidades de lo que me está describiendo, o por acá Arlen, de lo que batallan? ¿Qué proponen ustedes? Es decir, porque son niños con capacidades para hacer ejercicios de matemática, de física, es decir, por encima de la media, o pues de lo que conocemos. Ok. Mira, buenos días a todo el auditorio. Mira, los niños con aptitudes sobresalientes son niños, como decía Arlen, que tienen unas necesidades muy específicas, muy particulares, que salen en sus necesidades de la media de la población, es decir, que tienen interés por un tema específico, por mencionarte algunos, astronomía, tienen necesidades de saber cuestiones de ADN, que era algo muy particular en mi niño. Bueno, son niños que son muy inquietos, que no les satisface el que le digas, porque sí, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué existe la luna llena? Pues, ¿por qué es llena? No, eso no les satisface a ellos. Ellos tienen unas necesidades. Son niños que normalmente son confundidos con hiperactividad. Son niños que normalmente sobrepasan todo, todas las expectativas de los maestros. Normalmente se considera un niño con aptitudes sobresalientes, alguien que tiene un IQ de 130 en adelante. Cabe mencionar que este IQ va aumentando día con día, por decir algo el mío… ¿El coeficiente intelectual? Sí, va aumentando. El mío inició con 132, ahorita en la última evaluación salió en 146. Entonces, obviamente, entre más va aumentando, pues más necesidades tiene. ¿Qué nos encontramos? Que no existe un lugar donde puedan ser canalizados o atendidos. ¿Qué es lo que se necesita? Mira, se necesita que existe el apoyo, como bien decimos, dependiendo de las necesidades muy particulares del niño, porque tenemos niños que son buenos para matemáticas, tenemos niños que les gusta la astronomía, tenemos niños con talento, que les gusta cantar el piano, tenemos diversas necesidades. Entonces, lo que queremos nosotros como padres es formar un grupo de trabajo donde nosotros tener vinculaciones con instituciones educativas, con instituciones sociales, con gente que quiera apoyar esta causa y en base a ello puedan ser atendidos a la par de lo que haga la secretaría, como lo mencionó el secretario alrededor de hace un mes. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que se acerquen padres, que nos contacten para así tener un grupo más identificado y poder decir, mira, autoridad, en este, en cortito tenemos esto, instituciones, ¿quién me quiere apoyar? Y es por lo que estamos aquí. Alejandro Ramírez, también como padre de familia, porque ya contactamos a las autoridades que en el DF que le han dado seguimiento a esto, no pudieron hoy para mañana, pero, ¿qué proponen? Porque tu hijo, por ejemplo, va y está con un maestro universitario, por ejemplo. Sí, mira, pues los padres de familia que tenemos hijos con estas características, pues para satisfacer sus necesidades, muchas veces recurrimos a clases extracurriculares, por ejemplo, nuestro hijo va a clases de matemáticas por las tardes, va una vez a la semana a la Universidad de Sonora a una asesoría con un doctor en física, tiene ya dos años trabajando ahí. ¿Cuántos años tiene tu niño? Tiene nueve años. ¿Y está con un doctor en física en un isón? Sí, sí, está viendo matemáticas muy avanzadas, por ejemplo, a raíz de que mi esposa y yo en la búsqueda de una solución o en la búsqueda de, ¿cómo te puedo decir?, de canalizar su… ¿Su conocimiento, pues? Sí, su conocimiento, pues… Me enredé. Es algo que te preocupes, ¿ustedes están buscando? Sí, mira, nosotros buscamos una asesoría en un isón, va a clases de matemáticas, pero, por ejemplo, en nuestro grupo hay un niño, por ejemplo, que tiene gusto por el piano, que es hijo de la maestra Fernanda Irata, acaba de ganar una Bienal Internacional de Piano, ya tiene cuatro años yendo también a la unisón, entonces nosotros lo que vemos de que particularmente hay padres que se acercan a instituciones y si los apoyan, nosotros como grupo queremos darle fortaleza, pues tener más niños, para que así las autoridades puedan abrir los ojos y apoyarnos, pues, con programas específicos para estos niños. ¿Qué sería un programa específico? Porque ahorita está tu niño en la universidad, ¿qué sería, por ejemplo? Porque veo que se acercaron a la Secretaría de Hacienda, perdón, Secretaría de Educación, pero hasta ahí quedó… Sí, la semana pasada, bueno, hace como unos 15 días tuvimos una reunión con el Secretario de Educación, que aquí mismo en tu programa se interesó en el tema y parece que sí, quieren, ¿no? Tienen al menos la intención de entrarle al asunto, que a donde en enero parece que van a lanzar algo, pero pues estamos en la espera y al margen de lo que pueda suceder en la Secretaría de Educación, queremos también, como decía Mercedes, buscar el acercamiento con instituciones de educación superior, a lo mejor con sus maestros y alumnos de psicología pudieran hacer servicio social con estos niños, por ejemplo, sería una idea. O con padres, o y más padres de familia. Niños necesitan tener sus pares, a raíz de que nosotros nos encontramos por un reportaje que salió de mi niño en un periódico local. El Expreso trae el tema, ¿no? Sí, el Expreso, la verdad, a raíz de ahí, siento que cambió el panorama en la vida de mi niño. ¿Por qué? Porque él estaba teniendo un efecto en esconder sus capacidades. ¿Por qué? Porque sentía, como le decían, que era un niño raro. Entonces, a raíz del reportaje, hubo una situación en la escuela donde se enteraron, hablé en la escuela, bueno, todo se arregló a favor de él. Entonces, los niños saben que el niño tiene esas capacidades porque actúa de manera diferente, y te puedo decir que lo han cobijado muy bien. Los niños se entendieron perfecto, le cambió el panorama a mi niño. Tengo que hacer un corte y vuelvo para continuar. Para mejorar nuestra educación, nosotros vamos a ayudarlos. Primero, ya no hablen del futuro. Díjanos eso a nosotros. Desde ahorita. Y ocúpense del presente. Que es más o menos así. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Y cómo venimos a estudiar? Todos los días sin faltas. Ni nuestras, ni de ustedes, ¿eh? O sea, piensen en nosotros, podríamos ser tus hijos. ¿No creen? El nuevo modelo educativo, escucha a los niños. Nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública. En México, el 83.9% de la población se declara católica. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Carlos Gullit Peña, futbolista mexicano profesional. Yo de los tres, cuatro años empecé a jugar, pues veía toda mi familia futbolera y yo también quería hacer lo mismo. Siempre estamos unidos, hemos luchado juntos siempre y pude lograr todos mis objetivos. Claro que creo en México. Yo a los jóvenes les diría que luchen por sus sueños. México siempre te da la oportunidad, siempre te da las opciones para que sigas trascendiendo como mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en MéxicoHistoriasQueInspiran.mx ¿Qué es hospitalidad en Metro Carrier? Son todas aquellas empresas que ofrecen de manera profesional servicios como hoteles, hospitales, restaurantes, gimnasios, entre otros. ¿Qué servicios ofrece Metro Carrier para estas empresas? Televisión por cable con más de 200 canales, internet, soluciones Wi-Fi, servicios de telefonía y los mejores conmutadores. Llámanos al 690-6000. El partido del trabajo, más vivo que nunca. Así quedó de manifiesto con la confianza depositada por el pueblo de México a las candidatas y candidatos en estados, distritos y municipios del país. Gracias a la seguridad de tu voto, el PT crece y se fortalece. A cumplir nuestro compromiso con México, seguiremos siendo la oposición que el pueblo exige. No te vamos a fallar. Partido del trabajo, orgullosamente de izquierda. Que en estas fiestas tu sonrisa sea el mejor regalo y tu felicidad nuestro mayor deseo. Felices fiestas te desea Proyecto Puente. 8 de la mañana con 43 minutos. Esto es Proyecto Puente. Te recuerdo, estamos en proyectopuente.com.mx. Mañana está Margarita Zavala, la aspirante a la candidatura presidencial del PAN y una de las principales. La puntera en las encuestas es Margarita Zavala. Viene mañana, estará ahí en Villa Toscana a las 11 de la mañana con Sociedad Civil. Hay que irla a escuchar, hay que estar muy al pendiente de lo que dice aquí en Sonora. Y más, como está el PAN, se andan cuestionando ahí David Figueroa, los panistas de Abuenas, Gustavo Unano de Gaya, cuestionando lo que ocurrió el domingo en el PAN. Ya nos meteremos porque pues hay tanto tema. Mañana será bueno ir a ver a Margarita Zavala. Gracias a todos ahí en Facebook. Todos los que nos han felicitado porque hoy cumplimos un año en Grupo Larza, de los seis que tiene Proyecto Puente. Seis, el dieciséis de noviembre cumplimos, es nuestro día y hoy cumplimos uno en este gran grupo de Radio El Mejor en Sonora. Y gracias pues a Toño Ramos por su gran calidez, sobre todo por ser un gran ser humano y socio y gran persona. Porque pues si uno puede ser, no, sí tener de todo y el gran empresario y el gran lo que sea. Pero si no eres humano, pues de qué sirve, no, si no te preocupas por lo demás. Y Toño en verdad es una persona extraordinaria que te deja ser libre, que sobre todo te deja crecer y que confía en uno. Entonces, gracias en verdad a Toño Ramos y a toda la familia de Grupo Larza. Bueno, entonces estos padres de familia, que ojo, ellos lo que quieren es buscar a otros padres similares. ¿Para qué? Para que se haga un movimiento en buena onda, no es nada, no es griega, no es, a ver, hagamos un grupo, hagamos algo por nosotros mismos y que se cree, pues tratamiento, no porque sean niños mejor, no, porque pues necesitan esa educación especial. Y miren, Aldo, nueve años, el hijo de Arlen y Alejandro, vaya a hacer prácticas con un doctor en física de la Unison. Entonces, un comentario, Joel Delfín, que puedas tener tú como asociación de movimiento para irme con los padres. Bueno, sí, sí es importante la labor que ellos están haciendo como padres de familia. Ahorita platicamos antes de entrar a la entrevista que vamos a hacer una alianza con ellos porque nos interesa difundir sobre todo la labor que como padres preocupados que son. Y vamos a poner a disposición también todos los recursos que nuestra organización tiene en cuanto a relaciones, instalación y todo eso para que también ellos puedan dar ese arranque como lo tuvimos nosotros en un principio de hace cinco años. Y la verdad es que como maestro te puedo decir que son muchos los temas que tenemos que conocer, tenemos que saber de actitudes sobresalientes como en el caso de sus hijos, tenemos que saber de TDA, tenemos que saber de bullying. Y a veces no tenemos la manera de detectarlos de una manera oportuna y aparte canalizarlos, muchas veces los directivos, no todas las escuelas cuentan con una relación de decir, bueno, este alumno tiene TDA, tiene que ir a esta institución. A ver, le falta eso a la SEC, ¿no? Yo le refiero un poco lento ahí en la Secretaría de Educación, no hay programas, me asegura que hay mucha burocracia y como que lo deben, ah, no, un niño más, no, o sea, es decir, necesitan esos programas hasta capacitación especial, no sé. Exactamente, necesitamos tener un directorio de instituciones, tanto sector público como privado, que nos permita a nosotros decir, bueno, a lo mejor nosotros tenemos sí la habilidad de detectar la necesidad de algún alumno, pero saber conducirlo a dónde poderlo canalizar, porque no podemos darle tratamiento, pero sí canalizar, decirle, señor padre y familia, mire, hemos detectado ciertas conductas que posiblemente pueden ser de algún alumno de actitudes sobresalientes. Entonces, lo invitamos a que acude a tal entidad, a tal institución, no hay, si el maestro no se toma la libertad de hacer un inventario, no, no, la propia Secretaría no te lo proporciona, pues, los directores no lo tienen como tal. En algunas escuelas hay trabajo social, el trabajo social se encarga a veces de hacer esa lista, pero no todas las escuelas tienen trabajo social y no todos los directores tienen una relación de instituciones a las cuales poder canalizar a los alumnos, esa es una realidad, ¿no? Que de hecho va a ser yo creo que una situación en la que nosotros vamos a tener que trabajar junto con ellos para poner a disposición esa información como observatorio también y que los padres de familia puedan consultar, ¿no? Aprovechando la experiencia que van a tener. Conclusiones, Mercedes, Arlen, Alejandro, porque el tema lo vamos a seguir y espero que la SEC pues se ponga más las pilas en esto. A ver, ¿quién quiere concluir? Mercedes. Pues nosotros lo que queremos pedir al auditorio es que los papás que tengan niños así, se acerquen, porque como comentaba anteriormente, ellos necesitan saber que existen otros niños, de verdad les cambia mucho el panorama a los niños cuando tienen a sus iguales y sobre todo cuando ellos saben que tienen estas capacidades. ¿Por qué? A ver. Dejan de sentirse que viven en un lugar al que no pertenecen. ¿Por qué? Porque entienden que son de una manera diferentes sin ser superiores. La verdad en mi experiencia te puedo decir que ha sido bastante, bastante bueno que mi hijo sepa que tiene altas capacidades. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 10. 10, a mí da 10, 9 más o menos. Y pues que nos contacten los padres, que nos quieran contactar, estamos en la página de Facebook. ¿Qué página de Facebook es? Sobre dotación sonora. Sobre dotación sonora. Alejandro Arden. Gracias por el espacio. Para concluir, yo te diría que en la actualidad, por ejemplo, si un padre tiene un hijo con déficit o con algún tipo de retraso, hay todo un abanico de posibilidades aquí en la ciudad donde ser atendido. Y por el otro lado, nosotros nos enfrentamos con un niño de altas capacidades, pues la verdad hay pocas opciones o nulas opciones donde se puede desarrollar. Sobre dotación sonora estoy buscando. Aquí está. Ahí está la comunidad en Facebook. Sobre dotación sonora tiene el foco. Está muy bueno el diseño porque es con un cerebro y el foco como que se le prende el foco. ¿Puede darle like ahí a la fanpage sobre dotación sonora Arlen? Agradecer a Joel su disposición de antemano, ¿no? Esperamos que sí podamos trabajar juntos. Y hacer hincapié en la invitación hacia los papás que por favor se pongan en contacto con nosotros. Esto no va a ser posible si no consolidamos un grupo de papás mortificados y dispuestos a enfrentar esta situación porque no todos los papás están dispuestos a enfrentarla. Es en detrimento de los niños, ¿no? Invitarlos fervientemente a que se pongan en contacto con nosotros. Podemos organizarnos, podemos reunirnos. Son experiencias, como bien comenta Mercedes, para los niños reunirse. Son experiencias muy significativas para ellos. El niño tiene que entender su condición. Esa es una ventaja que puede tener. Y tiene que conocer que hay toda una comunidad, todo un grupo de niños que son iguales. ¿Los pueden contactar por ahí por sobre dotación sonora? Sobre dotación sonora o podemos dejar un teléfono. Pueden contactar al teléfono 6621 90 39 59. ¿Otra vez? 6621 90 39 59. Dice, el gobierno invierte en educación para niños con alguna deficiencia educativa o retraso, lo cual es excelente. Pero no invierte en niños genio. A esos el sistema educativo los envuelve y los nivela con el niño promedio, limitando su verdadero potencial para aportar al país en el futuro. Pero pareciera que al gobierno no le conviene generar gente que piense. Eso sí es cierto. Los gobiernos. Entre más los tengas aborregados, mejor a la gente. Pues ahí está. Sobre dotación sonora, la fanpage. Y si usted conoce un niño genio, tiene un niño genio genio o un niño con habilidades especiales, que sepa que usted sabe que este necesita hiperactivos. Es decir, y que sepa que puede tener esas características especiales. Entonces, contacte a estos padres sobre dotación sonora en Facebook, sobre dotación sonora y en otra vez el celular. 6621 90 39 59. Muy bien, enhorabuena a todo el apoyo. Gracias, estaremos dando seguimiento. Gracias, Delfín. También maestro por acá, Joel Delfín, que estaremos muy en contacto. Continuamos con más información. Está muy, pero muy importante, créanme esta situación. Me dice Leonardo Félix, me está por acá contactando.